Música Esto evolucionó de forma adjetiva o de forma accidental, porque cuando se aprobó una ley en 2003 de reforma de la ley de bases de régimen local, la ley que se llamaba de modernización del gobierno local, algo así, la ley 57-2003, se incluyó un título decimoprimero en la ley de bases que regulaba la potestad sancionadora por parte de los municipios. Y esta regulación, ¿qué hacía? Recogía esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y establecía tres ámbitos de regulación. Primero, establecía una cláusula general de habilitación para que los municipios pudiesen tipificar infracciones y sanciones. Segundo, establecía una clasificación, los criterios mínimos de antijuridicidad en materia de infracciones, que se podría tipificar como infracción desde el punto de vista de ordenanza municipal, una serie de criterios generales, y se establecía también una serie de límites, criterios generales o criterios mínimos de antijuridicidad, en sanciones pecuniarias. Primera idea, que esto es importante, todo esto se hacía en defecto de legislación sectorial. Si hay legislación sectorial, se aplica primero la legislación sectorial. Y, por tanto, no hay campo de actuación. Hay una prioridad de legislación sectorial. Por tanto, es subsidiario este sistema, pero ya permite que los ayuntamientos puedan regular todo este fenómeno que entonces se conocía, se empezó a conocer como el civismo y las relaciones de convivencia. El caso Barcelona fue distinto, porque el caso Barcelona lo podía haber hecho antes, porque tenía ya cobertura con la carta municipal, no necesitaba esto. Pero no se hizo, políticamente no se consideró correcto, hasta que, desde el punto de vista fáctico, el problema pareció que se les iba de las manos. Hubo una presión, que esto es cierto y es verdad, y también lo dice Subiratsa aquí en este artículo, una presión mediática brutal, si alguien quiere analizar esto desde un punto de vista de investigación, que acuda a la hemeroteca del año 2005 y que cojan varios diarios de aquí de Barcelona y que vean cuántas páginas se han dedicado, cuántos reportajes y cuántos artículos se dedicaron en 2005 al fenómeno de la perturbación de la convivencia ciudadana. Hubo páginas, páginas editoriales, artículos de opinión, reportajes, pero vamos, infinidad, una presión mediática tremenda, ya sabemos que los políticos gobiernan con los periódicos, ahora con más cosas, pero entonces con los periódicos y con los medios de comunicación. Entonces, cuando los políticos ven un problema es cuando lo han visto los medios y se lo han puesto encima de la mesa, mire usted, aquí tiene un problema y lo tendrá que resolver. Y un día tras otro, la vanguardia tuvo un verano de 2005, vamos, pletórico, prácticamente en el suplemento Vivir, ese suplemento estaba lleno y plagado, no sé si entonces se llamaba Vivir, lleno y plagado de reportajes de fenomenología, un día pues Tom Manta, al día siguiente el ruido, al día siguiente el botellón, al día siguiente no sé qué, al día siguiente la prostitución, al día siguiente tal, y claro, la presión, 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 esto es todo, a ver qué lo aguanta, a ver qué gobierno lo aguanta. Efectivamente, pues bueno, se puso en la agenda política, a través de estas cuestiones, se puso este problema. Pero esto, insisto, en defensa de autonomía, perdón, de legislación sectorial. Por tanto, aquí la conclusión de este marco normativo, primera conclusión, es que las entidades locales pueden ya tipificar infracciones y sanciones, de acuerdo con estos criterios mínimos de antijuridicidad. ¿Y cuáles eran? Pues bueno, había muchos, no los voy a regular aquí, había muchos criterios de antijuridicidad, pero básicamente, aquí la ordenanza es interpuesta. Estos criterios no se pueden aplicar directamente. Aquí no puede decir una alcaldía y alcaldesa que va a sancionar a un ciudadano o ciudadana por afectación a la convivencia, aplicando directamente el título decimoprimero de la ley de bases. El título primero es habilitador y, por tanto, requiere la ordenanza. Si no hay ordenanza, no se puede aplicar el título decimoprimero. Eso yo creo que queda claro, pero al menos hay que decirlo con suficiente énfasis. Los ámbitos, había muchos, pero aquí he recogido algunos que tienen que ver con el espacio público y con la convivencia. Bueno, cuando se pone en peligro, entre otras cosas, este es un criterio mínimo de antijuridicidad. Es muy abierto, ¿eh? Pero poner en peligro la tranquilidad ciudadana. Es muy abierto, enormemente abierto. Poner en peligro la seguridad y salubridad. Poner en peligro el libre ejercicio de derechos de terceros. Esa es colisión pura de derechos en el espacio público. Esto es aquí donde se… Los bienes colectivos, destrucción de mobiliario urbano, tal, no sé qué, o mal uso del mobiliario urbano, todo este tipo de cuestiones. En fin, empieza a aparecer esta idea, primero, de convivencia. En el artículo 139 aparece ya la idea de convivencia. En el 140 creo que también aparece la idea de convivencia. Aparece la idea de convivencia y aparece la idea de espacio público. Por tanto, estas son cuestiones. Y aparece una idea de convivencia que tiene un carácter transversal. Un carácter transversal. En fin, que puede afectar a muchos ámbitos y a muchas cuestiones, porque los criterios de antijuridicidad son muy amplios. Y al ser tan amplios, efectivamente, pueden tener encaje en muchas cosas. Luego ya vendrá la jurisprudencia con decir si esto cabe, si esto no cabe. En fin, si aquí te has excedido, si no te has excedido. En fin, pues hay que tener mucho cuidado cuando se tipifica. Las cuestiones son complejas cuando se tipifican, cuando se redacta una ordenanza. Entonces hay que tener cuidado porque efectivamente puede acabar en los tribunales y los tribunales te la pueden tumbar.